En primer lugar, tal como señaló la Ministra de Defensa, Maya Fernández, la semana pasada, de acuerdo a la información que nos han entregado desde el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Aeronáutica, nosotros no tenemos registro de esos vuelos que se ha señalado desde Argentina, lo señaló muy claramente la Ministra Maya Fernández, y fue uno de los temas, yo ayer tuve una bilateral con el Canciller de Argentina, fue uno de los temas, de acuerdo a la información que tiene Argentina, habrían existido cinco vuelos, que no se sabe si son civiles o militares, en la zona señalada, que es en la región Antártica, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, esos vuelos no existieron, y uno de los puntos que estamos viendo con la Cancillería Argentina para poder resolver esas diferencias. Ahora yo en la bilateral con Argentina también conversamos con un conjunto de otros temas, como en la integración física, que estamos trabajando con Argentina, los corredores bioceánicos, el tema del litio, que ha sido uno de los temas que también conversamos con Bolivia, conversamos en la reunión del CELAC, pero en ese marco efectivamente, y Argentina sacó ese tuit donde básicamente lo que quieren es que colaboremos en ver por qué está esta diferencia de información. Ministra, ¿por qué la Cancillería se abre a investigar esto? No, porque desde la posición de ellos la información que ellos tienen es esa, y nosotros tenemos otra información y esa parte de las conversaciones que hay que tener. Ministra, pero la Cancillería informó lo mismo ayer a través de su cuenta oficial de Twitter, ¿por qué finalmente se baja ese tuit? ¿Hubo un error ahí de la Cancillería chilena? Yo creo que lo que pasa es que esa conversación fue en un contexto bastante más amplio y ahora acabamos de subir un comunicado donde damos cuenta, ¿cierto?, de todo el contexto y los demás temas que conversamos con el Cancillería. Ministra, la Cancillería dijo ayer que había que esclarecer estos hechos, la Cancillería chilena, eso publicaron en las redes sociales, ¿por qué se publica eso y dónde está el cambio de posición si dicen que no son aviones chilenas? No hay un cambio de posición, nosotros, de acuerdo a la información que nos ha dado el Ministerio de Defensa y la Elección General de Aeronáutica, no tenemos registro en los radares chilenos de que esos pueblos existieron y de acuerdo a la información que tiene Argentina, sí están esos registros, pero lo tenemos que conversar, yo creo que esto ya pasó, ha pasado otras veces y lo importante es que se esclarezca estas diferencias de información que tenemos, pero yo creo que tampoco hay que darle un dramatismo, por lo que yo he sido informado, esto ha pasado en otras oportunidades, y lo importante es que se esclarezca y que lo conversemos entre ambos países dentro de la relación bilateral. Muchas gracias, porque tenemos que ir a la bilateral. Vean el comunicado, acá.